En realidad la idea parte de hace un año gracias a vos. Pero fue una excusa. Y los músicos no hay idea. No, seguro. Y Sincerate que hizo las canciones, todo tampoco. Pero nos diste como ese puntapié que a mí nunca se me hubiese ocurrido armar una banda, tocar... Ese día fue un acústico, ahora tenemos un eléctrico para ponerle un término. Sí, sí, ya con banda, más organizado. Recordémosle a la gente cómo está conformada la banda, que entre otras cosas va a ir rotando en los instrumentos que van a estar tocando. Estamos, Ariel Bertolotti, batería, fijo. Fijo, yo en guitarra y canto a veces fijo. Y están Uriel, Mena y Gasparrizo, que se van intercambiando el bajo y la guitarra. Y hay que decir que también esto nació como una idea en una banda que se formó para esto. Sí, sí. Tenemos. Sí, sí. Pero, o sea, hablo por mí, no hablo por la perspectiva de todo. Pero yo disfruto mucho de ir y tocar con una banda que toca canciones de Cerati. En los ensayos. O sea, como yo tocaba cuando era chiquito en mi casa con la criolla, ahora voy en un lugar con todos los equipos, todo, y lo hago así y lo disfruto con todo. Es conectarse también con una parte de la vida de cada uno de ustedes, porque Cerati también es eso. Claro, claro. Es como esas canciones que el adolescente escuchaba, él las tocaba con la criolla, todo. Ahora es como que lo haces pro, lo haces como en serio, digamos. Bien, ahí está el detalle. Como en serio, con una banda, con un ensayo que se dieron un tiempo largo, por suerte. Sí, y hace unos seis meses que estamos ensayando, sí. Digamos, para el que no conoce, repasan desde algunos discos de Soda primero, hasta los solistas por ahí quizás menos pop de Cerati, para ponerlo en término. Fue la intención y un poco salió así también, pero es como que recorre toda la historia. Desde los primeros discos de Soda Stereo, algunos de los experimentales y la carrera del solista también. ¿Cuándo será entonces el encuentro para que la gente lo agende? Y la hora es a la una de la mañana del... Primera hora del domingo, sábado de la noche. Claro, claro. Una, una y media, pero la idea es empezar temprano también. Sí, el lugar, el público del lugar está acostumbrado a ir un poco más tarde, pero yo supongo que el público que puede llegar a ir es otro, es otro tipo de música. Así que nos encontraremos allí para este tributo a Cerati o coso a Cerati, como lo pusieron. Porque decir tributo quedaba medio... Está trillado. O sea, no sabíamos cómo poder... El homenaje sonaba algo más clásico, como si fuese un prócer, sí.